La barranquillera Sofía Vergara, después de su separación con Joey Manganiello, tras 7 años de matrimonio, ya están saliendo más revelaciones sobre cómo están llevando este divorcio legalmente, que os revelaremos. Pero antes, ya se puede decir que Sofía Vergara está volviendo a disfrutar su soltería, porque ha vuelto a lucir curvas sensuales en sus redes después de asistir al concierto de Taylor Swift. Y respecto al divorcio, se ha revelado que la colombiana ha pedido que se respete el acuerdo pronunciado a los abogados de Joey Manganiello, conservando sus propiedades, joyas y algunas de sus posesiones más preciadas. Porque durante años, Sofía Vergara ha sido la actriz mejor pagada de la televisión, con unos ingresos que superaban los 40 millones de dólares anuales. Y varios de esos años han sido los que ha pasado junto al actor de Trublo. También ese documento decidirá si se establece una pensión por alguna de las partes hacia la otra. En cualquier caso, parece que Vergara quiere atenerse firmemente a lo firmado hace 7 años, pero teniendo en cuenta que compartían ingresos y deudas, según señala el medio. ¡Gracias!